Vaya que han dado de que hablar los diputados de Quintana Roo en el primer periodo ordinario de la 64ta legislatura en la Cámara Baja, que tuvo un inicio accidentado y quizá mucho menos productivo que otras legislaturas, a excepción de Jesús Polmó, todos faltaron a varias sesiones, pero el que se llevó las palmas fue Jorge Emilio González. Entonces, escuche muy bien, él no asistió a 40 de las 44 sesiones, récord de vergüenza para la entidad por haber arropado a este vividor de la política. Veamos el siguiente reportaje. Un reportaje del portal Sin Embargo reveló que el 90% de los diputados faltó a votación al menos una vez y 10 legisladores se ausentaron en más de la mitad de las 44 votaciones efectuadas. La lista de los más faltistas la encabezan Jorge Emilio González Martínez, el llamado niño verde del Partido Verde Ecologista de México, con 40 de las 44. Y los morenistas Gabriela Cuevas Barrón, con 29, y Porfirio Muñoz Ledo, 28. Pero también, en las ausencias de los y las representantes de los quintanarruenses, destaca la morenista Carmen Patricia Palma Olvera, quien también está en el top 10, con 25 faltas. Le siguen a Patti Peralta, quien pasó del Partido Verde a Morena, con 18. Adriana Teissier, del PES, con 10 faltas. Mildred Ávila, tiene solo 2. Y Luis Alegre, 3. Jesús Polmó se lleva a la estrellita por no faltar a ninguna sesión. Pero el que verdaderamente es una vergüenza es el disque ecologista Jorge Emilio González Martínez, quien faltó al 91% de las sesiones de votación. De este modo, fue el más faltista del primer periodo de la 64ta legislatura. El otrora Niño Verde no tuvo necesidad de solicitar un solo voto en las calles para las elecciones del pasado 1 de julio. Se hizo legislador federal gracias a que estaban a lista de los plurinominales de su partido, modo en el que llegó a perpetuarse en el Congreso de la Unión durante casi dos décadas, sin haber participado en una sola campaña. Y por si fuera poco, sin ninguna iniciativa trascendental que beneficie a los quintanarruenses, al que ha representado en los últimos años. Pero a diferencia de otros empleos, los diputados de la 64ta legislatura, pueden faltar varias veces sin que haya repercusiones en sus salarios, que superan los 90 mil pesos al mes, con solo solicitar el permiso de la mesa directiva o con una justificación. Para la mayoría de los ciudadanos, no presentarse en el trabajo o ausentarse durante la jornada laboral es motivo de llamadas de atención por parte de los patrones o de descuentos que se ven reflejados en los pagos de nómina. Pero esto no es así para los legisladores, que son llamados defensores del pueblo, que siguen teniendo privilegios.